¿Qué pasó con la reunión con Maduro? No señor, no lo vi. Bueno, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Es del antiguo director del DANE, que hace cosas estupendas. El 95% de los venezolanos es pobre. Y la pobreza extrema es de un nivel absolutamente dramático. La pobreza extrema. Pero 95% de los venezolanos es pobre. ¿Cómo le parece el resultado de esa gestión de gobierno en el país más rico de América? Con el que vamos a tener negocios increíbles, según el señor Gustavo Petro. Sí, muchos. Vamos a tener negocios increíbles. ¿Uno cómo va a negociar con una persona que no tiene de dónde? Eso no tiene sentido, es ridículo. No hay manera. La única forma sería subsidiándole y ayudándole a salir adelante para que se recomponga. ¿Qué para allá va? ¿Sabe qué me preocupa del encuentro el día de ayer? Bueno, muchas cosas. Pero una de las que más me preocupa es ese anuncio entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro de cooperación en temas de inteligencia entre Colombia y Venezuela. Eso me parece de la mayor gravedad. ¿A quién le estarán haciendo inteligencia? ¿Cómo va a ser aquello? Le pido el favor de que alguno de nuestros colaboradores mire el noticiero de ayer de RCN, las declaraciones del exdirector del DANE. Y ahí está el nivel de la pobreza en Venezuela, la pobreza extrema y la pobreza de Venezuela, para que seamos muy precisos y para que no se nos acuse de ser ligeros en nuestras apreciaciones. Ahí está clarísimamente lo que el doctor Oviedo dijo sobre la pobreza en Venezuela, haciendo una comparación de la economía de los dos países cuyos presidentes estaban reunidos en Caracas, precisamente refiriéndose a eso. Bueno, aquí tenemos en al oído para hablar de la solicitud de Robledo al ministro Campo. ¿Robledo cuál? Ya le digo que le dijo Robledo, ya encontré muy buena la presentación, la voy a compartir ya mismo, lo que ha dicho el futuro candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, sobre la pobreza en Venezuela. En 2021 Venezuela tiene un 77% de su población en pobreza extrema y un 95% en pobreza monetaria. Y cómo le parece 77% en pobreza extrema, el país más rico de América. ¿Cómo le parece ese dato? Pero parece que Oviedo lo da y la gente resbala. No, no resbala, no. Compra dólares. El que puede, compra dólares. Eso es lo cierto. Y eso es lo que está pasando. Y ahora sí me pregunto... Una vez más, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, legitimando al régimen de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro. Ayer, Petro llegó a Caracas para reunirse en el Palacio de Miraflores a ver con Maduro. Esta es la primera vez, doctor Fernando, que un mandatario colombiano viaja a Venezuela después de que en 2018 el expresidente Iván Duque rompiera relaciones diplomáticas con el vecino país. También se ha cumplido un mes desde la reapertura de las fronteras y la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, a pesar de que estos días el mismo Gustavo Petro y lo escuchábamos aquí en el programa, se quejó de que esa decisión no había sido tan beneficiosa pues la mayoría del comercio seguía pasando por las conocidas trochas. Doctor Fernando, compañeros, la llegada de Gustavo Petro a Miraflores desde que aterrizó a Maiketía donde fue recibido por Delsi Rodríguez, recordemos, la vicepresidenta del régimen, fue transmitida por los medios oficiales venezolanos con bombos y platillos, hubo cadena nacional de televisión, bueno, fue todo un acontecimiento y tras esta reunión ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen entre otras cosas a tener una cooperación operacional a lo largo de la frontera esto para luchar contra el delito transnacional y las mafias que están decidiendo quién cruza o no precisamente por esa frontera. También, reimpulsar y resolver los nudos críticos que hay en materia de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Recordemos que hay muy pocos vuelos que salen de Caracas a Bogotá y también es bastante complicado cruzar la frontera en este momento por vía terrestre. También se decidió establecer mesas de trabajo entre ambos países para explorar y establecer nuevos esquemas a que los ayuden a complementarse sobre todo en lo que tiene que ver con minas y energía y también se comprometieron a designar funcionarios consulares de cada uno de los países esto para garantizar los derechos civiles tanto de los colombianos como de los venezolanos. Recuerden que en el caso de Venezuela ya no hay sede consular en la ciudad de Bogotá ya hemos visto qué es lo que le ha pasado a esa casa que está allí sobre la autopista con calle que será 106 103 que está totalmente abandonada esa era la sede consular de Venezuela y bueno lo que han decidido es que entonces se designarán nuevamente funcionarios consulares en este encuentro doctor Fernando Gustavo Petro también habló sobre la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser miembro de la comunidad andina de naciones de esa misma que el mismo Hugo Chávez decidió salirse en 2004 para crear la alianza bolivariana para los pueblos de América recuerden el ALBA y así las cosas el presidente colombiano entonces invitó a Chile Ecuador Bolivia y Perú a que acepten el reintegro de Venezuela con todos sus derechos y los deberes que implica ser parte de la CAN ambos mandatarios resaltaron la hermandad que siempre ha existido entre ambos países Nicolás Maduro mejor dicho le dijo al presidente colombiano que siempre sería bienvenido en Venezuela y Gustavo Petro doctor Fernando también pidió a Nicolás Maduro que reconsiderara integrarse nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos ese mismo que hace también unos años Venezuela decidió abandonar sobre todo cuando fue reconocido por la OEA el presidente interino Juan Guaidó y a propósito del tema de los derechos humanos les quiero contar que mientras estaba dando esta reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro doctor Fernando Karim Kam el general perdón el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió o pidió por favor que se reanudara nuevamente las investigaciones sobre la violación de derechos humanos en Venezuela recordemos que hay múltiples informes no solamente de la Corte Penal Internacional sino también de la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la ONU donde se relatan de las torturas y las persecuciones políticas y lo que están viviendo los presos políticos en Venezuela pues de mano de las autoridades venezolanas entonces ya la Corte Penal Internacional reanudará esta investigación de violación de derechos humanos en Venezuela un anuncio que hizo Karim Kam al mismo tiempo que Gustavo Petro se reunía con Nicolás Maduro de manera pues que eso fue lo que pasó que pasó mucho y no pasó absolutamente nada se reunieron dos viejos amigos Petro traía aquí a Bogotá a Hugo Chávez lo alojaba en su casa el programa de gobierno de Miraflores fue hecho en asocio de Petro en asocio de su antiguo esposa una persona muy cercana a él ya pues eso se verá y son íntimos son íntimos se reunieron dos amigos íntimos para contarse sus penas y para sacar conclusiones que no concluyen en nada absolutamente en nada ¡Gracias! 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 Gracias.